Pero que reflejo de Pérez eh, porque él se había movido un poco esperando que el tiro fuera al segundo poste Trata de sorprender Moreno tirándosela ahí al poste donde estaba colocado el Conejo Pérez Y perfectamente mueve las manos, corrige Oscar Pérez y le saque el balón al Chango Pelota de Carlos Sánchez para Alfredo Moreno, Alfredo Moreno para Alustiza ¡Alustiza! ¡Gol! 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 ¡Gol del Puebla! Cuando estaba más complicado el partido, se encontraron los tres talentosos Y Alustiza con algo de misterio, con algo también de mucha emoción, pone el 1 por 0 en el marcador Se iba perdiendo ya la jugada ahí Alustiza, porque otra vez se le alargaba el balón Y ya prácticamente sin ángulo le alcanza a empujar, a cruzar Y bueno, pues el 1-0, como comentas hoy yo, se combinaron los talentosos ahí del equipo de la franja Que son los que tienen que jugar ahí adelante, muy bien Alfredo Moreno, Carlos Sánchez y Alustiza Que como la hizo de emoción, guiándose al Conejo Pérez Y que cuando parecía que los defensas llegaban para achicarle completamente el marco Saca disparo de derecha, 1 por 0 en el minuto 81 9 minutos más y el Puebla ya gana este partido Termina siendo un golazo, pero qué manera de complicarse la vida de Matías Alustiza Parecía que el ángulo se le había cerrado después de quitarse al Conejo Pérez Parecía que era para tocarla de primera Alustiza hace una de más, se quita el Conejo, se va a la línea de fondo Y justo en la barriga de defensa, la pelota alcanza a pasar entre esa barrida Y el poste izquierdo del guardameta Pérez Y de esta manera, el equipo del Puebla todo ventaja Bueno, aprovecha, mete por ahí el puñetazo Muy atento y hay que destacar también Si se agradece, si agradece la afición de Puebla Bueno, lo que fue esa anotación por parte de Alustiza También hay que destacar el día de hoy la labor que está realizando Villalpando, quien ha defendido bien su marco en los momentos que ha tenido la oportunidad El Conejo está al remate, pero el centro es muy pasado Ahí pide mano, ahí penal Penal en mano de Jonathan Lacerda La verdad es que no lo había marcado Pérez Duran Los jugadores del Pachuca fueron los primeros en reclamar Hay penal Y entonces aquí puede empatarse el partido justamente al minuto 90 Impresionante lo que acaba de pasar en el estadio Cautemoc La mano es clara Estaba completamente de espaldas Jonathan Lacerda No la mete intencionalmente Pero no puede decir con las manos arriba dentro del área El árbitro no sé si la vio de primeras O simplemente intuyó que había sido mano Parece que fue el asistente, ¿no? Porque él de inmediato el asistente se va y se coloca a la zona del penal Y le dice que hay mano Bueno, pues para el parecer será Abraham Carreño Con el número 19 ante Jorge Villalpando Ahí está entonces la posibilidad para el Pachuca De encontrarse con el gol del empate prácticamente En el minuto final del partido Y en un tiro de esquina que no llevaba absolutamente nada Pero en un tiro de esquina que se deriva de una pelota que el Puebla no sabe jugar Que termina perdiendo la cerda porque también le habían complicado Sí, minuto 46 de esta segunda parte Bueno, pues ahí está entonces la posibilidad para el Pachuca Regresó el fantasma de los últimos minutos Así es Lacerda entonces comete el penal Y será Carreño el que cobre Carreño para no variar Que ya decíamos le ha hecho daño al pueblo en los últimos partidos Vamos a ver qué es lo que sucede entonces El árbitro Pérez Durán dice adelante Carreño contra Villalpando Carreño, el disparo, gol 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 del Pachuca Lo cobró bien Abraham Carreño Engañando a Jorge Villalpando Cuauhtémoc Hernández Sí, como tal le hace la pequeña finta Villalpando se tira del lado izquierdo de su arco Y la clava concretamente un disparo recto al tercer palo A la parte de arriba del marco de Villalpando Pues bueno, ahí está el empate para el equipo de Pachuca Que no le sirve de nada Y al Puebla le quita aspiraciones de estar en la fiesta grande Quezada en el servicio, balón en el área Pero no puede bajarla Luis Miguel Noriega Viene el rechace Y ahora Jesús Chávez que le gana Carreño Resbalón ahí de Pablo González Serie de rebotes Parecía falta sobre Carlos Sánchez Hay falta ya la marca Pérez Durán David Vadillo Así es Rojas, el número 12 comete la falta Así que aquí puede venir una opción interesante para el Puebla Pelota detenida Se habían marcado cuatro minutos de añadido Después de la jugada del penal Así que ya se están jugando a partir de ese momento Gracias 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 Gracias